Lo prometido es deuda. Habíamos, a título de anticipo, contado, le habíamos contado que trabajadores públicos que no están dentro de ningún gremio ni sindicato, hoy se manifestaron en Casa de Gobierno. Exactamente. Hacen referencia justamente a diferentes pedidos y específicamente también se refieren a el bono anunciado a nivel nacional este último fin de semana. No solo estuvieron presentes trabajadores activos, sino también jubilados, trabajadores pasivos. Con ellos hablamos, compartimos sus testimonios. El motivo de nuestra manifestación es el reclamo puntual, que es hablarle un poco al gobernador Capitanich por una urgente recomposición salarial para toda la clase trabajadora, porque hoy el gobierno sale a decir que los salarios superan la inflación y es totalmente mentira. Cuando el INDEC dice que para poder ser más o menos de clase media, tiene que superar los 250.000 pesos un salario en un hogar y esto es totalmente lo contrario acá en el Chaco, porque ningún trabajador no profesional no supera los 200.000 pesos. Y bueno, la verdad que hoy el trabajador, como los jubilados, la están pasando un momento muy crítico, muy duro. Tuvimos compañeros que han fallecido por no poder comprarse los remedios, los medicamentos. Y bueno, también estamos reclamando el bono que anunció el ministro Massa por 60.000 pesos para todas las provincias y que no sabemos por qué el gobernador Capitanich no nos quiere dar esa plata que nos corresponde. No, le estamos pidiendo algo que no nos corresponda. Simplemente una medida nacional que anunció el ministro de Economía y que Chaco tendría que estar incluida siendo una de las provincias con un índice altísimo de pobreza. Antes un empleado público era un trabajador, hoy somos una clase de trabajadora pobre, indigente. Y lo peor de todo que no tenemos el respaldo ni del Estado ni de los gremios. Señora, ¿cómo hacen? Porque uno de los sectores más castigados por esta crisis es el sector pasivo, lo que ahora le dicen adultos mayores. ¿Cómo hacen ustedes? Porque charlando, recorriendo las calles, muchos nos dicen es el día a día, sobrevivimos. Sí, se sobrevive, se sobrevive realmente. Y lo que no es justo es que vemos el derroche que hay. La falta de respeto que tiene el gobernador hacia los trabajadores activos y los pasivos, ni hablar. Es una falta, debería mostrar un poco de respeto hacia la gente. Cuando usted habla de derroche, ¿se entiende como que para algunas cosas hay plata y para otras no? Exactamente, para algunos sectores hay mucho dinero, millones. Para los trabajadores no, que prácticamente estaban entregando la provincia y la municipalidad a asesinos, violadores, para eso hay millones. Señora, ¿hace mucho que usted se jubiló? Seis años. ¿Y antes en qué trabajaba? En salud pública. En salud pública, uno de los sectores más castigados. ¿Y qué piensas de que cuando se jubiló tenía que pasar por esta situación? No, no me imaginé nunca que iba a estar tan mal como estoy hoy, nunca me imaginé, nunca. Pero como es, no se puede seguir viviendo así. No, que nos den un 8%, mientras que para ellos hay todo. Hay vehículos nuevos permanentemente, combustible, festival de bares de combustible, para ellos, por supuesto, para los funcionarios y demás. Y para los trabajadores nada, es una vergüenza. Que dejen ya de comprar vehículos y que cada uno tenga su propio vehículo y su propio combustible. No es posible que tengamos que pagarlo todo. Como lo hace toda la gente, trabajadora. Como lo hace cualquiera. Se dan aumentos viáticos para todo. Y resulta que para los trabajadores y los pasivos no hay nada. No es justo.